¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bienvenido. Nuevo video. Acá te encontré. Estaba perdido. Segunda jornada en Seúl y última. Si no viste el primero, bueno, seguramente vas a tener por acá arriba, que te va a salir para que veas el primero, de los videos que hicimos caminata. Acá vamos a hacer una caminata, pero la vamos a complementar en la jornada de hoy con servicio público. Sí, porque si no va a ser muy difícil poder llegar a cubrir alguna de las cosas. No podemos llegar a ver todo. Queda claro en dos días y medio que estuvimos en Seúl, pero como para tener una perspectiva, una idea. Y quizás el día de mañana, cuando alguna empresa tenga ganas de apuntar, volveremos a Seúl ya conociendo algo. Porque como siempre digo, lo mejor que te puede pasar es dejar cosas por ver en las ciudades. Así podés volver. Tal cual. No hay nada más lindo que saber que no podés volver a este tipo de ciudades. Mis amigos, yo soy Mauro y este es Mauro Andestino. Segundo día en Seúl. Completo va a ser. Arrancamos temprano. En realidad sobre el mediodía, mañanita. Bien. Y vamos a ver hasta qué hora llegamos y haciendo qué. Estamos en una especie de mercado callejero acá en la zona de Namde. ¿Y arrancamos? Vale. Arrancamos. Bienvenidos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! En este tipo de ferias me sorprendo por la cantidad de variedades que hay, ¿no? Porque te encontrás realmente con todo un poco. Desde remeras, desde algo también de ropa interior, pasando por calzados, vea, justamente, hablando de calzados, acá estoy viendo uno de calzado, muy particular, mirá. Todo tipo de calzados, mucho con brillo, como por ejemplo, meter un poquito de brillo, meter un poquito de brillo. Este también, las negras. Sí, mucho calzado de este lado de mujer. Y hay también algo de hombre por ahí. Como todo lugar de mercado, los saludamos. ¡Eh, amigo! Como todo lugar de mercado, es regatero. Es regatero. Y tenés que andar regateando. Y hay de todo. Desde la señora que se está rascando de atrás, que parece que tenía... No, tiene que ganar una espalda, pobre. Pasando por bolsos, no hay de todo. Medias. Te digo, es impresionante. Algunas cosas también de cremas. Y es inmenso. Es realmente inmenso. Lo vas a encontrar con este tipo de mercados totalmente inmensos. Y donde vas a regatear mucho. Vas a empezar con un precio y va tu capacidad de regateo para bajar. Podés bajarle un 25, un 30, un 40 o hasta un 50 por ciento. Y dependiendo quién y si hacés bien, viste, esa cuestión de me voy y no te lo compro, bueno, hasta por ahí te van a buscar y te lo va a dejar un poquito más. El tema es, ¿qué capacidad de regateo tenés? ¿Verdad? Lindo mercado para pegarte una vueltita, ¿bien? Y si te gusta comprar y hacer, y regatear, finalmente. Está bueno. Después también es muy impactante la cantidad de cosas de lo que es el K-Pop que está dando vuelta por acá. Es infernal. Es infernal. Por supuesto, es uno de los géneros que, más allá de dominar el mundo, hoy en día es uno de los que también acá se escucha muchísimo porque es originario de acá. Y hay de todo, no sé, de póster, fotos, vi hasta bolsas de compras con imágenes, por ejemplo, de los BTS. Tenés tazas por ahí atrás. Hay también, o sea, hay libritos acá de diferentes bandas, ¿bien? Por ejemplo, no, es infernal, mirá, vasos grandes como para tomar aire todo. Y después si entras, no, vamos a ver si no dejan entrar. Vamos a ver si podemos chusmear un poquitito. Yo sé que esto hay muchos que les puede llegar a gustar. Desde fotitos, pasando por cosas de heladera, por ejemplo, para pegar la heladera. Mirá, por ejemplo, hablando de los BTS, hablando de los BTS. Es impresionante, es impresionante todo el merchandising que hay de estos chicos que, aparte, se los ve haciendo publicidades en toda la ciudad. Por ende, yo no sé si les llegará la plata a ellos, ¿no? Pero que los managers están haciendo fortuna, están haciendo fortuna los managers. Cuando recorres, te das cuenta, son mega estrellas, te digo, al estilo futbolistas en Europa o en América. Bueno, estamos hablando de eso, acá en Corea, con los generadores de la corriente musical de nuevo. Música 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 Una tienda departamental gigante es LOT, o LOTE, como quieras llamarla, que se encuentra acá, en el centro de Seúl. Y dentro de este lugar, ya que veníamos hablando del pop coreano, vamos a toparnos con algo increíble que es el paseo de la fama del pop coreano. Recordemos, recién les decía, es la música del momento en Corea, de a poco están dominando el mundo, porque realmente la cultura del pop coreano está invadiendo todo. Principalmente a nivel mundial, recién les nombraba a los BTS, pero son muchas las bandas que de acá salen y con una proyección increíble. Bueno, el paseo de la fama, vamos a recorrerlo. Dale. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es impresionante el supermercado hermoso que tiene. Y por supuesto ya que estamos en el supermercado, miramos algo de precios, ¿no? Y cosas que nos puedan llegar a llamar la atención. Por acá estaban las papas y demás. Ahora me voy para la parte que a mí me interesa de cervezas y ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, acá estaba viendo unos diferentes tipos de papas. Que vayas a saber lo que tiene. Bueno, esto parece que tiene algo bastante raro. ¿No sé? 2.800, o sea, 2 dólares con 80. Una lisa aparte no tiene nada en inglese, ¿eh? Ni como para pilotearla decir, ¿qué es esto? No sé, ¿son papas? Pero es de algo raro que todavía no lo he comido, no lo he probado. Sí, después, bueno, hay papa común. Más o menos también, todos andan de los 2 dólares y medio. Poco cada hora me parece. He visto también de 1.500 por acá, esta 1.400 que parece de choclo. Esto parece como si fuera una especie de choclo. Papas de choclo o algo por el estilo. Las viejas y legendarias Doritos. Querida vos, para alegría de muchos, acá están muy baratas. 1.400 horas, Doritos. Bien por Doritos. Muy bien por Doritos. Bueno, vamos para lo que nos interesa. Si de camino encontramos algo llamativo, lo vamos a seguir viendo. Estoy viendo, por ejemplo, shampoo en 9 dólares. Los de L'Oreal, que son buenos. A la Caruli. Eso sí, eso es Caruli. Pero estamos, ojo, estamos en un tope de gama. Esto es tope de gama, tope de gama, por lo que tengo entendido. ¿Aceíte para el cuerpo? ¡Ay, 6 dólares! Sí. Qué caro es ser mujer, chicas, ¿eh? Las entiendo. La verdad que las entiendo. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Vas a ser hombre, te pusiste shampoo. Poco de eso grande. Mirá, dime a Facebook. 40 vale este. Ah, para la papa. Ahí está. ¿Qué es esto? Esto es un shampoo. Este es de Estados Unidos. Este es americano. Bueno, vamos para el lado que nos interesa. Licores, cerveza, vino. Agua desde 80 centavos. Fiji, muy conocida cuando viajás, la Fiji. Y querida, 1.200. Evian, 1 dólar con 84. La Evian, grande. La Pepsi, la Pepsi, 1 dólar con 40. De 600. La Coca, 2 dólares. También, de 600. Y aunque también tenés la Coca, esta debe ser la Coca Coreana, 1.400. Porque siempre, todo país tiene su Coca. Nosotros tenemos en Argentina la Manaos. Abrazo a la gente de Manaos. Venimos para este lado y acá, sí, el deleite de la cerveza y de las cosas para tomar. Bueno, acá te vas a encontrar cervezas importadas que son caras. Acá está nuestra amiga Sapporo por 4.690. Está cara, ¿te acordás? Estaba 2.70. Estaba 2.70 que está 4.60 en dólares en Japón. Recuerdo eso. Igual que la Yevizu, que es japonesa. Acá tenés. 2.400. 2.40. La Cas. Esta es de acá. Esta me gustó mucho. La Heat Extra Cold. Muy buena. 2.30. Muy bien. Y la Terra, 2.30. La Terra tanto no me gustó. Esta es muy barata. Tanto la Elefantito, la azul, como la verde. 1.37 también las probé. No es tan... Más o menos. Más o menos, dijo el chino. 2.30. Después, sí, hay más chicas, por supuesto. Pero, como saben, soy cervecero. Y un cervecero, toma. Un poquito la más grande. Mirá, ¿te acordás de esto? Eh, que me acuerdo. El churrasquito. Con esto. Qué cosa, eh. Terrible. 1.400, un dólar con 40. 24 grados de alcohol. Esto es la locura. Sépalo. Y después tenés, por ejemplo, la Miller 3.90. Igual que, tanto la Lite, como la Draft Común. Tenés, hablando de americanas, tenés la Corse. Que la Corse está a 3.900. Acá está la Light, 3.900. La Corona también estoy viendo ahí. 3.220. Y está la Estrella Dam en 3.500. Para los que son de España. Y les gusta la cerveza. Mostraría más de cerca, pero el señor sacó los anteojos. Y se puso a mirar. Onda que va a estar 45 minutos eligiendo qué va a tomar. No, ahí se fue. Mirá que bien. No es como Mauro que tarda 45 minutos viendo qué va a tomar. Se decía, entonces. Estrella Dam. 3.50. Ah, mirá la otra japonesa. Che, qué caras están acá las japonesas. La Kirin. La Kirin Ichiban. 4.63. Carísima. 4.63. Te decía. La Corona. Está 3.22. La Pearson Urkel. 2.50. Está bien, ¿eh? 2.50. Está bien, sí. Por tamaño está muy bien. Y esta de la... ¿Ví a esta? Singtao. Esta de ser china. Tiene toda la pinta de ser china. La carne. ¿Querés saber dónde está? Canicama. Acá. Canicama. 3.20. ¿Qué más hay acá? ¿Qué es esto? No sé lo que es, cuánto vale. 3.50. Hay veces que digo, qué lindo de ser venir a vivir a un lugar de estos y no saber qué comer durante 6 meses. Bueno, a ver qué hay. Uy, qué caro los quesos. 6, 7, 2.50. Las 15 rodajas de queso. Caro, ¿eh? Queso. Descartame el queso. Vayamos para el arroz, me parece. Mirá, es divertido esto. La centolla. La centolla. Es más barata que el queso. Y bueno, son esas cosas que pasan. No, de crab. Ya, de crab es mucho más caro. Pero son las tres cajitas que valen 27.000. Claro. 27 dólares. Después también tenés la angosta. Tenés cangrejo. La angosta 8.000. La centolla 8.000. Casi más barata que el queso está. ¿Viste? Entonces, las cosas que uno mire le llaman la atención. Y después también, mucho condimento acá. En realidad no termino de entender si es condimento o se lo llevan ya para comer. Ahí está. Está probando. Ah, me lo va a probar. Thank you. Oh, esto es fuertísimo. Esto es fuertísimo. ¿Verdad? Este es lo que pasa kimchi. ¿Kimchi? Sí. Es kimchi. Estoy comiendo kimchi. Oh. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno el kimchi. Ah, picantón el kimchi. No quería decir nada para que no se enoje la señora porque me entendía. Me quiero matar. Perdón. Voy a comprarme una cerveza. El problema cuando uno viene al supermercado es que me llevo un sojuín para cosita. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Seguimos la recorrida. ¿A dónde nos llevará la vida? No. ¿A dónde me va a llevar? Y me va a llevar a dejar esto en el hotel. No haga esto señora cuando venga. No haga esto. Pero bueno, en poco tiempo pasaste, lo viste, lo agarraste y te fuiste. Sencillo. Bueno, ya estamos en el subte. Empezamos el recorrido, nos vamos para otro barrio. En realidad, somos unos 15 minutos que tenemos que ser dentro del subte. La verdad que no entendí bien cómo es el tema del subte. Te voy a ser muy sincero. Compramos, creo que nos dio una tarjeta que es de recarga. Pedimos un pase. En realidad nos dio una tarjeta de recarga. A lo largo de este video voy a tratar de explicar si entiendo cómo es la del subte. Porque la verdad, hay una tarjeta que se va recargando por la cantidad de viajes. Como venimos poco tiempo en el mismo sentido, pero recién compramos algo. Que a mí me da la sensación que nos cobraron esa tarjeta. Es casi 2 dólares el viaje en subte. Son pocas situaciones. Por eso me pareció caro. Pero bueno, vamos a chequearlo. A medida que pase el día, tenemos que tomar 3 o 4 subtes hoy. Para poder hacer la mayor cantidad de lanzamiento posible. Y ver las cosas que queremos ver. Bajamos del subte y empezamos a recorrer un poco de Donggyodong. La verdad que impresionante la cantidad de pibes que hay en esta zona. Bajamos del subte y empezamos a recorrer. ¡Vamos! 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 Con los 40, 42, 43 grados acá todos están usando estos. Algunos vienen dobles, como para poner. Salen 9 mil, o sea 9 dólares. Tiene 3 velocidades. ¿Tiene? Sí. Capaz que la tercera velocidad es la que mejor va. Y se siente fresquito. Y se siente fresquito. Como te darás cuenta, lo que estoy haciendo es que se lo estoy usando un cacho porque no pienso pagar 9 dólares. Pero aunque sea, estoy viendo a ver qué onda. Me pareció muy interesante. Me lo acaba de sacar el tipo porque se dio cuenta de que se lo estaba usando y se lo llevo. ¡Vamos! 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 Pero joven dando vuelta, es como que es un barrio especial si sos joven. Pégate una vuelta por acá porque lo vas a sentir muy en tu lugar, pero muy en tu lugar. Desde los estilos de ropa, los accesorios, todo. Todo y también los precios. Todo es como que es un combo. Bueno, estamos dejando. Vamos a mover para otro lado. Seguimos esta caminata en este segundo día en Seúl. Recorriendo y conociendo Seúl. Bueno, seguramente ahora vamos para el subte. Y arrancaremos para otro lado. Veremos para dónde vamos. Veremos. Creemos que la tarjeta es recargable. Lo creemos. Todavía no lo sabemos si tenemos que poner lo que tengo para viguarlo. Pero una vez que la usaste, ellos te la cobran. Es un depósito. La traes a esta máquina, que está acá. Depositás acá la tarjeta y allá abajo te devuelve la platita, que puede ser 500 o 1000, dependiendo del depósito. Ahora vamos. Paso a contarles esta parte de la historia. Resulta que teníamos planificado ir a Gangnam a ver la parte científica de Gangnam. Creo que tomamos mal el subte. Quedamos en medio de la nada y se daró a llover divino. Así que... ¿Dónde estamos? Ni idea. En Gangnam estamos seguros. ¿Dónde está el centro de Gangnam? No, ni idea. Pero por lo menos estamos conociendo una parte que seguramente vos como turista no la vas a conocer. ¿Eh? En la caminata terminamos en el Bonjeunza Temple, en el templo de Bonjeunza. La verdad pinta grande, muy lindo. Estos templos son hermosísimos. Es impresionante cómo le dedican tiempo a todo lo que tiene que ver con la flora, con dejar los espacios verdes lindos. Hermosísimos, hermosísimos. Qué lindo es dar vueltas vos, este tipo de ciudades. Te sorprendes a cada paso. ¿Alguien sale? ¿Qué pasGBA? ¿Alguien sale? ¿Señor de las manas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fantástico, bellísimo. Cada uno tiene un mensaje, eso también es interesante. Hay un montonazo de mensajes, no solamente ahí, sino también en la parte de adelante, donde repleto de mensajes, en línea en este caso, y también los que vimos por ahí arriba. Un lugar bellísimo. Si podés venir tardecito oscureciendo, bueno, te vas a llevar una imagen impecable de este templo. ¿Seguimos? Vale. Dale que el día sigue, no termine. Vamos, buena experiencia 5G. Me dieron esto para ponerme y vamos a experimentar con estos cascos. El 5G ya acá empieza a funcionar. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Bueno, esto es un circo, al mejor estilo circo du Soleil. Les cuento. El tema es que el video es en streaming. Lo que estoy viendo es video de inmersión total. Estoy viendo VR en streaming. Atrás del 5G, una locura. A ver si me entendés. Se puede ver VR en streaming. Bueno, la locura. Increíble. El complejo COEX tiene el Starfield Library. La verdad que es impactante la belleza de este lugar. Porque aparte hay gente que está leyendo en diferentes idiomas y demás. Pueden ver que es inmenso. Si se vieron la escalera, vamos a dar un poco más de magnitud. Pasando por al lado, el montonazo de obras. Tienen el inglés. Y por supuesto también en Corea. Hermosísimo el lugar. Hermosísimo. Mirá. Muy lindo. Es muy grande el COEX. Salimos de la librería. Después tomamos, agarramos una recortadita y mirá. Patio. Más marcas. Es impresionante la cantidad de marcas que tienen acá. Precios, la verdad, que no estuve mirando precios. Y no estaría en condiciones de andar gastando mucho. Por eso no estoy mirando precios. Uh, uh, casi nos chocamos. Tienen las económicas como H&M que siempre juegan. No sé si están de 6. Estaban de 6. Sí, están de final de temporada. Se les hago para comer. Lindo lugar. Lindo para pasear, ¿eh? Muy bonito. Lindo para pasear, ¿eh? Lindo para pesca Lindo para pasear, ¿eh? Lindo para pasear, ¿eh? Light a Light a Light a Light a Light a Light a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por un lado en el fondo uno de los puentes, del otro lado el otro de los puentes, hay muchos puentes, hay uno que hasta tira agua, no vamos a llegar a ese puente, vamos a ver un poquito más adelante si pegamos con la luz de frente y tenemos mejor imagen. La verdad que la vista es fascinante, la vista de la bahía es fascinante, por allá atrás van a ver la torre, una de las torres y atrás mío allá se ve la otra de las torres. Entonces, encantado con el lugar. Está bien y vamos a ir caminando. Estamos en Mauro Indestino, en Seúl, haciendo nuestro segundo día. Y mirá, mirá cómo la pegamos. Eso sí, estuvimos caminando bastante, venimos caminando un montón. Después te voy a tirar datos de cuánto caminamos y todo eso. Va a ser el dato final. Salimos del subte, el tema es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos hermano? ¿Dónde estamos? Hicimos un par de metros y dijo mi amigo del gallego, ¡cambientazo! que pegaron acá. ¡Ey lindo, eh lindo ambientón! Mirá, parecía que estábamos en el medio de la nada, mirá. Restaurancito, la gente, los pibes comiendo, muchos jóvenes, una onda, lindo, lindo. Pero acá, saliendo del subte, caminando, encontramos un ambientazo. Diez y media de la noche, llegamos, después de haber salido muy temprano, de haber hecho todo el recorrido que hicimos hoy, una verdadera locura en este segundo día en Corea, en Seúl. Súper feliz de haber disfrutado esto y haberlo compartido con ustedes. En realidad, este tipo de travesías es la que suele hacer cualquier turista cuando sale a conocer una ciudad como esta, que es tan grande, que puede ser, no sé, el caso de Seúl, como puede ser el caso de Nueva York, como puede ser el caso, no sé, de Londres, de París, de cualquier ciudad, metrópoli, no sé, Beijing o la que sea. Uno se toma estos tiempos, 21 kilómetros casi, como para que tengan una relación en referencia a lo que caminamos en la jornada de hoy. 21 kilómetros, la verdad es que nada, es un montón, mientras que el amigo está mintiendo la calle, mirá. Ya, no sigo. 21 kilómetros, que la verdad es un montón, es un montonazo, estamos enteros. Lo importante cuando uno va a hacer este tipo de travesías también es saber que tienen que entrenar. Entrenen, se los recomiendo, cuando están entrenados, no cuesta tanto, salen a caminar y caminan. Paseamos por todos lados, arrancamos muy temprano, terminamos esta hora. Quería compartir esta experiencia con ustedes, espero que les sirva, que les haya gustado. No sé cómo va a salir esto, si en un capítulo, si en dos capítulos, si en tres capítulos, si va a ser todo de una, que creo que va a ser lo más lógico, sea todo de una y capaz que sea una especie de episodio largo, casi de miniseries. Capítulo de la casa de papel, si te descuidás. Bueno, cerramos, dale. De comentarios y demás en el box, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Se me suscriben, ya saben que estamos en la campaña Roberto Carlos por un millón de amigos, ya no coordino. Y también me activan la campanita, así quieren. Estoy alojado en este pin, que es un hostel, está bien de hablar. Veo si hago review, no sé si llevo tiempo a hacer review. Y listo, ya dije todo lo que tenía que decir y demás. Bueno, entonces entro al hostel para que vean, vean, ahí está, ese es el hostel y nos metemos. Me tomo un cachetito, ya que habíamos dicho lo de la review, hacemos review, dale corta. Porque ya nos vamos, en realidad, valijas, como de costumbre. Y la review que vamos a hacer es la de la habitación 1410, que es en la que estamos. Acá en la puerta va a estar toda la data necesaria, como para moverte. Me gustó mucho esto, cuando vos te vas, entonces acá lo pones del otro lado y te haces en la habitación. Esos detalles que suman. Bueno, damos vuelta de la cama y arrancamos, vale. Aire acondicionado, llave con tarjeta, que también es apertura de puerta. Te decía, acá tenemos una cama en cucheta, con su propia luz. Tenemos con conectores USB, que está bueno, y doble pata, pata regandita. Chica, viene con heladera, secador, para que haya un espacio como para guardar valijas. Bien, después tenemos una cama tipo matrimonial, un poquito más ancha. Y la cucheta en la parte de arriba. Hay un televisor, sí, hay un televisor. El aire acondicionado está encastrado en el techo, interesante forma de resolución. Y el baño, con inodoro inteligente. Bien, y acá mismo, como pueden ver, tenemos lavamanos. Y también tenemos la ducha, porque este baño tiene ducha. Bien, este baño tiene ducha. Y tenés home-minity, jabón de cuerpo, shampoo y acondicionador. Eh, toallas para todos. Guarda, piola, piola. Se quejaban un poco acá, que la habitación era un poco chica. Parame, está bien. Igual sí, es un poco chica. Es solamente para venir a dormir, nada más. Es cómoda. En esta época del año, con mucho calor, se hizo un poco más complicado. Pero te la rebuscás, el aire acondicionado. Principalmente a mí que me molesta un toque. Tratar de mantenerlo lo más bajo posible. Pero cumple la función, está muy bien ubicado. Porque la verdad que está muy bien ubicado. Tenés de todo para comer, para moverte y demás en esta zona. Así que, si querés gastar poco y querés estar bien, es cómoda. La zona en común por ahí no es muy grande. El movimiento no es muy, así como hostel más. Pero, si venís tranqui, lo vas a pasar muy bien. Y está bien. La verdad que está bien. Para venir a dormir, precio, calidad, servicio, excelente. ¿Seguimos? Dale. Amigos, gracias por haberme acompañado. Recuerden, suscríbanse. Ahora va a estar apareciendo. Tienen más videos de otros lugares también, por supuesto. Y así cerramos. Desde el ascensor. Llevamos el ascensor. O sea, ahí. Ya llegamos hasta acá. Vamos a hacerla completa. Llevamos el ascensor. Te juro, estoy cansado. Hoy estoy cansado. Hoy estoy cansado. Dos días más nada de eso. Bueno, espero que les sirva todo lo que pasó. Y dale. Ahora sí cerramos. Chao, 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 chao. Bye bye.